Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría y al saber que eso es verdad Te voy a comprar un regalo, pa' que lo puedas llevar Pa' que la gente lo vea, que yo también seré amada Te compraré, yo un collar de diamante Pa' que la gente lo vea, que yo también seré amada Que cada día yo te quiero más